Yo me llevaré marcado en mi espalda Para recordar que mi alma sangra ¿Cómo aceptarlo? ¿Cómo creerlo? Quiero estar en paz pero me llanto ganas Solo por saber que no estarás mañana ¿Cómo aceptarlo? ¿Cómo creerlo? Ah, tu imagen viva quedará a mi espalda Aunque ya no estés aquí Vive siempre en mi pobre corazón Vive siempre en tu inmenso corazón Vive siempre en mi pobre 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 corazón Porque yo te espero en la madrugada Para emborrachar esa pena amarga ¿Cómo aceptarlo? ¿Cómo creerlo? Ay, vive siempre en mi pobre corazón Vive siempre tu inmenso corazón Vive siempre en mi pobre corazón Vive siempre tu inmenso 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 corazón